Ay, desierto de Sonora A los Estados Unidos en busca de progresar Para cruzar la frontera hay que pensarlo dos veces Porque andando en el desierto o lo cruzas o te mueres Hay muchos que se creen hombres y han llorado como nenes Sufres andando en el cerro, también en el levantón Pareces pollo de granja, pues te llevan en montón Hasta los que son ateos se acuerdan que existe un dios Si tú supieras paisano las tristezas que pasé Pero por ser mexicano te juro no me rajé Además soy de Oaxaca y estos mueren en su ley ¡Órale compadre Rubén Hernández! ¡De la soledad Chayunco! Gracias le doy a mi Dios porque me tiene con vida Por la maldita miseria tienes que rifar la vida Pues son cosas del destino cuando no hay otra salida Allá en el norte te encuentras amigos que son sinceros Pero también hay culebras que se vuelven traicioneros En vez de echarte la mano te hunden en el agujero Si tú supieras paisano las tristezas que pasé Pero por ser mexicano te juro no me rajé Además soy guajajello y estos mueren en su ley ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es muy bueno! Bueno vamos a empezar con nuestra música humilde Nuestra música sencilla con mucho corazón para ustedes Son mi valor de Monterrubio y el grupo La Rabia Que ahí me acompaña mi compo Pony en la guitarra Su hijo Fernando Oscar en la otra guitarra Allá en el bajo ve que salida mi segunda voz Mi compadre Muñoz de muchos años en la banda Santa Cecilia en la batería Y allá en las tumbadoras Y el hombre que lleva la animación Freddy Altamirano También de la banda Santa Cecilia ¡Mucho pedido! ¡Somen oaxaqueños señores! Si no les gusta ni modo Mi tierra es vergel de flores Y tiene todo de todo Yo soy guajajello Me siento curioso Delicio de luz Que huele a mezclar Nací de los hombres Que ayer combatió Y su guajajello Y su guajajello Por la libertad Palabra de macho Que nunca alguna buena No soy de pistola Me importa cuñal ¡Buancho poqueta! Cuacúlito y Puch bolts Se sienten rivales Y bajo sus caudales Pero verdes no más ¡Qué chula es mi tierra! ¡Qué mil provincias! ¡Muchas de agrañadas! ¡Qué llevo yo a mí! ¡Marejes y ruidas! ¡Pantivos para el clares! ¡Y tirios para el mare! ¡Marejes y ruidas! ¡Oaxaca es así! ¡Marejes y ruidas! ¡Alejamos el fondo a Javón Pujo Hernández! ¡Vaya por las Javón Pujo Hernández! ¡Marejes y ruidas! ¡Oaxaca! ¡Marejes y ruidas! ¡Sos maravillas! ¡Sos ocho riñones! ¡Es su gelagueza! ¡Belleza sin paz! ¡Suscríbete al canal! 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 Señores en Acapulco hay un burrito borracho Que se la pasa tomando con puros americanos Si lo quieren conocer váyase por la roqueta Se encuentra con una gringa tomándose una cerveza A que burrito borracho como le gusta tomar Cuando se encuentra borracho luego empieza a rebuznar A que burrito borracho como le gusta tomar Cuando se encuentra borracho luego empieza a rebuznar Ese burrito borracho pero si es muy educado Le gusta tomar con gringas Yo no soy de Senador, tampoco de Ligón Yo soy un guacateño y a mí no me gusta hablar Y le pese a quien le pese, también no me será acá En el norte muchas razas, de San Juan, de Guadalco Pero no voy a hacer el pico La pistola que yo cargo, no la usan para cantar A veces es que la de San Juan, ese derecho va a matar A peritos lenguas mochas que no se quitan para hablar Por otro lado, no veo las tradiciones Yo no veo algo de nada, porque tengo mis pantalones Yo no veo algo de nada, porque tengo mis pantalones Yo no veo algo de nada, porque tengo mis pantalones Yo no veo algo de nada, porque tengo mis pantalones Y no veo algo de nada, porque tengo mis pantalones Y no hay perro, ni al lado Confulloso de mi estar, aunque soy un guajafín A mí nadie me ha obligado, porque lo mando a mi fiel No porque estoy muy ganjote, que si quieres tengo miedo En la línea de mi soy, en Guajaco está focado No miras hasta se unían, pues parecemos venados Y los gringos que en el cerro, nos han hecho los mandatos Por otro lado aquel, no podemos las traiciones Yo no me he dado de nada, ya tengo a mis pantalones Por otro lado aquel, no podemos las traiciones Y nos han hecho los mandatos 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 Y se llama La rabia suena ¡Gracias! Ok, este video especialmente para el amigo Adolfo que se encuentra en los Estados Unidos Aquí están preparando los ostiones directamente desde la playa de Agua Blanca Con el amigo Edgar Edgar, si son de Agua Blanca son ostiones enormes, mire usted Aquí están fresquecitos en su concha para evitar a su familia, señor Adolfo En esta tarde especial, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Desde el restaurante La Rosa de Monterrubio Padrino Ay, marimar Con uno que salga bueno Al puro pulgoso Y este es el platillo especial para la señora Yasmín López en esta tarde Señora Yasmín va a disfrutar de un rico robalo de Laguna, ¿verdad? Se ve muy bueno Y aquí tenemos a tu padre que en este momento estaba disfrutando de la sopa de mariscos Mira nada más Al estilo de la Rosa de Monterrubio Al estilo de la Rosa de Monterrubio que tiene de todo Pulpo, pescado, pichinda Bueno, totalmente coseño, ¿no? Sí, sí, por cierto Señor, buen provecho, ¿eh? Gracias Dulce, mezcal Amargo, tormento ¿Qué haces afuera? Vente para adentro Salud, señor Salud, amigo ¿De este lado o de la luz? Señora Efemi Hernández de la Luz Fernández Fernández de la Luz Madrina de Adolfo, ¿verdad? Correcto ¿Qué le quiere decir a Adolfo en este día? Pues yo le quiero dar las gracias Que él nos invitó Y le agradezco mucho su... Ahí no sé cómo decirlo Y luego que se encuentre bien Y que lo quiero mucho Y le mando muchos saludos Correcto En algún momento En alguna ocasión Usted cargó a Adolfo Así como está cargando a su hijo Así de pequeño estaba él Ah, mire Yo cargué a mi hijada La que está ahí Correcto Son tres hijados De bautizo Entonces De bautizo y comunión Su confirmación Perfecto Pues ahora sí que el agradecimiento a Adolfo Porque este día Se los dedicó a ustedes especialmente Sí, sí Lo agradezco bastante a mi hijado Que es muy bueno Muy trabajador Y que les encuentren Y que les está dando este regalo especial a ustedes A su madrina A sus familiares, ¿verdad? Y mi esposo también Pero él no pudo venir Pero como quieras igual Correcto El saludo para toda la gente de Zacatepec ¿Es correcto? Sí San Vicente, Zacatepec San Vicente, Zacatepec Perfecto Un saludo para el buen Adolfo Aquí está tu madrina Que te está deseando en este día Pues que te la pases muy bien Agradecida con lo que estás haciendo por ellos A él también Este día 14 de febrero Perfecto Y aquí está tu bebé Adolfo El Junior Correcto Muchas gracias En esta ocasión El señor Muño Freddy Y Álvaro El saludo para el buen Adolfo Álvaro Que se encuentra en los Estados Unidos En esta tarde 14 de febrero Viendo este video especial Que es con mucho cariño para él también Hombre, gracias Gracias amigo Este Adolfo Por la preferencia Tu amigo Álvaro Monterrubio Nuestro grupo La Rabia Estamos aquí pues Compleciendo a toda tu familia Ojalá que te lleves un buen recuerdo de nosotros Y que pues La estancia aquí en el restaurante Rosa de Monterrubio Sea para bien Que te hayas usado Agradecemos Aquí estamos Toda la actitud De hermano Que Dios te bendiga Sabemos el esfuerzo que estás haciendo Para que tu familia La pase bien un momento No te entiendo perfectamente bien También estoy muy lejos Desde el barrio ya un tiempo Y pues Sé lo que se siente Y sé lo que se siente En el restaurante Pero la satisfacción es grande Hermano Echale muchas ganas Echale los kilos Y aquí estamos Muchas gracias por Confiar en Señor Álvaro Monterrubio En su empresa Estamos muy contentos Este Compartiendo Esa alegría Que Y ese detalle Tan Tan bonito Tan importante Que le has dado a tu familia A sus cosas A tus papás Es algo que Siempre se debe hacer en vida Que bueno Que lo estás haciendo en vida hermano Muchísimas gracias Gracias por dar Nuestro trabajo Muchas gracias A nombre de Álvaro Monterrubio A nombre de la banda Santa Cecilia Del grupo La Rabia Estamos muy agradecidos hermano Que Dios te bendiga Cuídate mucho Y Estamos aquí Disfrutando esta tarde Gracias a ti Gracias Maño Aquí están los más integrantes El buen Toño Parte del staff Y el buen Tino También Saludos para el buen Adolfo Claro que sí Saludos para Adolfo Que se encuentre Estamos aquí Con mi compadre Álvaro Monterrubio Díctor Junior Estamos puestos Muchas gracias Tino El buen Meque También presente en esta tarde Saludos para Adolfo Adolfo Saludos Gracias por elegirnos a nosotros Para estar con tu familia aquí Y recuerda que cuando te vengas para México Ven a darte la vuelta aquí a la Rosa del Motorrubio Aquí vamos a estar con ustedes Gracias El buen Junior El saludo para el buen Adolfo en esta tarde Daros saludos Gracias por la invitación Y aquí estamos al 100 Un saludo para ustedes Cansado de la poesía que se cae en el albor Con esa válida hierba que a muchos años me feliz Lo vino por experiencia Porque también me hizo morir Mi esposa también me hizo Es un reo suplicado Es un trabajo, no lo hagas Y no te reprochamos Si tienes algún problema Estamos pa' echarte la mano Pero el hombre es caprichoso Nunca quise hacerles caso Se debe tener la cabeza Me de carne a contraban Es que envidiaban los cuates Que ya se estaba montando Todo parece ir muy bien La hierba ya hecha que está Al cargar la camioneta Judiciales la rodeaban Tremendas detalletas Tremendas detalletas Manos arriba gritaban Y se cobran con mamullo Manos arriba Y se ante el lateral Con las manos por atrás Alguien recorre a mi esposa Aunque no lo invitar de ella Mis hijos que me vinieron Que eso no lo harás, papá Ahorita estoy detenido En el tarro aquí guardado Lo que siento son mis hijos Que los venían a tu lado ¿Y quién será? Hoy ya tendrá otro a su lado Ya con esta me despido Ya les conté de mi vida Y la maldita pobreza Muchas veces es posible Acontrabando arca hierba Sabiendo que es prohibida La maldita pobreza La maldita pobreza La maldita pobreza Agradecemos infinitamente A toda esa gente Que se da el tiempo Y el gusto de escuchar cada uno de los temas Y la maldita pobreza Y la maldita pobreza Que escuchan y apoyan La música muy sencilla La maldita pobreza Y la maldita pobreza A esos hombres A esos hombres se les llega La presión en llevarles En el corazón por siempre Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos nuestros amigos oaxaqueños Y la maldita pobreza De la caja prohibí Hoy quedan las consecuencias En vez de irme para arriba Más me quedé en la miseria Más me quedé en la miseria Y en salirse en la prisión Cuando al final se le olvidó Gracias, le doy a mi Dios Por esta linda familia, aunque yo tuve el error Siempre conté con su ayuda Me verás, me da tristeza cuando me cuentan mis hijos Tierra va acabando el día para hacer sus ahorros Y así poderme sacar De aquel infierno maldito Esto que a mí me ha pasado No lo digo por experiencia Nunca hay que ser caprichoso Siempre hay que tomar en cuenta Lo que dice la familia Porque después se me ha pasado Mil veces me arrepentía porque no quise hacer caso Cuando ya me he olvidado con tu tibetico enjabando Les digo que hasta llorar Palabra de dicha brazo Esto que yo estoy cantando Atención de un gran muchacho No le vaya a suceder lo que le pasó a ese rato Que por salirse de pobre Él quiso hacer un gran muchacho Que por salirse de pobre Él quiso hacer un gran muchacho Ok, los aplausos Por que se escuchen los aplausos para todos ustedes Yo me compuse este ritmo Que se llama el borracho Que se llama el borracho Porque a mí mucho me gusta Bailar como baila Joacho Porque a mí mucho me gusta Bailar como baila Joacho Por eso la gente me dice Borracho, borracho, borracho Por eso la gente me dice Borracho, borracho, borracho ¡Hey! ¡Hombre! ¡Qué borracho ando, mi amor! ¡Por Dios! Ay, cuando no yo tomando Me siento yo muy ardiente Ay, cuando no yo tomando Me siento yo muy ardiente Me siguen todos mis amigos Disfrutando el aguardiente Me siguen todos mis amigos Disfrutando el aguardiente Borracho, nunca borracho Borracho, cheri, borracho Borracho, igual de borracho Borracho, chucho, borracho ¡Puro borracho! ¡Hey! Así fueran para trabajarse Yo me compuse este ritmo Que se llama el borracho Yo me compuse este ritmo Que se llama el borracho Porque a mí mucho me gusta Bailar como baila Joacho Porque a mí mucho me gusta Bailar como baila Joacho Por eso la gente me dice Borracho, borracho, borracho Por eso la gente me dice Borracho, borracho, borracho Oye Luis Enrique ¿Nos echamos una? Con mucho cariño ¡El saludo!